Hola, muy buenas a todos. Soy Rafa de Utrera. Desde aquí de Morón quiero invitaros a todos el día 31 de mayo a la inauguración del nuevo local Mi Esencia, en calle Capitán número 19 de Fuegirola, donde habrá mucho flamenco y flamenquito en directo. No perderse este día, que es un día muy importante. Yo intentaré estar con todos ustedes. Si no puede ser 31, estaré más adelante, pero prometo estar con todos ustedes en ese lugar tan flamenco, donde vaya a pasar rato inolvidable. Un besito muy fuerte y, por favor, 31 de mayo no faltar local Mi Esencia, en Fuegirola, calle Capitán 19. Mucho flamenco y flamenquito. Un besito.